aquí en el share layout, hay algo por acá, este es el menú, podemos colocarle aquí e-commerce nos queda mejor y aquí también donde dice el buy, vamos a cambiar esto, esto es como lo que va en el pie de página yo le voy a poner aquí buyzulu, ustedes ya le ponen su firma entonces aquí ya aparece e-commerce 2016 buyzulu, ahora sí, ya tenemos los impuestos de adidas si yo me deslogueo de angelina y me voy a loguear con brad entonces ya estoy con alpina y si venimos a ver los impuestos de alpina, no tiene, no lo hemos definido ahora, ¿se pueden llamar igual los impuestos? claro, si yo creo otra vez un IVA del 10% que es el punto 1, ¿por qué? porque estamos validando ese índice, lo estamos validando a nivel de compañía de company ID, ahora yo no puedo crear para el mismo alpina dos impuestos que se llamen IVA del 10% vamos a crear otro que se llame el IVA del 16, que tiene una tarifa del 16, aquí si es igual pues para ambos no que pueda dar el caso que casi siempre van a ser igual para todas las compañías pero no falta, tarán, y ahí que hemos creado, los impuestos, entonces ya tenemos manejo de qué? de categorías y manejo de impuestos lo tenemos por, ya lo tenemos definido a nivel de cada compañía entonces ya sí que podemos hacer, ya podemos hacer los productos, ¿de qué dependía la tabla de productos? la tabla de productos depende de la compañía que ya la tenemos, de la categoría que ya la tenemos del impuesto que ya la tenemos, tarán, ya podemos hacer el modelo de productos entonces vamos a hacer el modelo de productos, entonces vamos a irnos aquí a los, nuevamente entonces primer paso, vamos a los modelos y en modelos vamos a adicionar un nuevo modelo y este nuevo modelo lo vamos a llamar el modelo Product ahí está ¿en qué nos basamos para hacer los productos? ahí si está muy barra con porque casi ninguno tiene lo que ninguno tiene lo que yo necesito voy a basarme en, ¿en qué? en impuestos y luego ya le adicionamos todo lo que nos haga falta entonces, voy a copiarme aquí de taxes voy a copiarme esto y vamos a irnos a Products y en Products vamos a crearnos el modelito de productos en el modelito de productos control punto para esto y control punto para esto empezamos el TAS ID es un atributo de producto entonces ni lo voto que ahorita me va a hacer falta voy a poner por aquí abajito que enseguida lo enseguida lo organizamos tiene la clave primaria de este man se va a llamar Product ID ¿qué es el? código del Product y ahí si vamos en orden sigue ¿qué tiene? después sigue el Company ID y lo vamos a hacer en el orden que hay ahí para que no nos olvide ninguno después viene el Company ID entonces aquí lo tengo entonces voy a cortarme este Company ID y se lo voy a poner aquí a Company ID después del Company ID sigue el Description entonces tenemos aquí el campo de Descripción entonces la Descripción va a ser única por compañía entonces el índice va a estar compuesto ¿por qué? va a estar compuesto por el nombre de la tabla que es Product después el nombre del campo y después la Descripción ahí nos quedó ya bien es simplemente el índice aquí se va a llamar esta es la parte 2 del índice ahora 50 está bien ¿cómo le vamos a poner aquí al al Display? le vamos a poner es Product y la Descripción es Descripción ahí vamos bien después de eso ¿qué sigue? tiene un Barcode excelente tiene un código de barras entonces vamos a copiarnos esto de Rey ya no tiene esa la vamos a cambiar luego ¿qué sigue? sigue un campo que vamos a llamar Barcode esperen un momentico que ahí está entonces le vamos a poner aquí bueno después de la Descripción vamos a crear otro campito que vamos a llamar el Barcode código de barras y aquí le voy a poner Barcode y el código de barras yo creo o sea los códigos de barras de comercio son de 13 dígitos que son los E.A. los que se utilizan en retail dejémoslo así de 13 y también vamos a crearle un índice el índice es porque no voy a permitir que en una misma compañía haya dos códigos de barras con el mismo que no haya código de barras repetido por compañía puede haber código de barras repetidas entre o sea no a nivel de base de datos por eso lo asociamos con el compañía entonces este índice aquí también se nos puede lo podemos depender vea que yo puedo tener varios índices tengo un índice por tengo un índice por Descripción y tengo otro índice por código de barras ahí está product company barcode listo después del código de barras que tenemos después del código de barras tenemos la categoría ID y el TAS ID listo vamos a ponerle ambos sigue que sigue el voy a copiarme ah no sigue no aquí lo tengo por aquí tenemos el por aquí tengo no no lo tengo creí que lo tenía voy a copiarme mejor por ejemplo por ejemplo de Siri me sirve copiarme este que llama departman ID que este ya tiene las validaciones entonces voy a copiarme este que dice aquí departman ID entonces bueno este acá entonces ¿cómo va a llamar este? este es el Category ID Category ID entonces aquí simplemente lo voy a llamar en el display lo voy a llamar Category aquí lo necesito este índice y ahí nos quedó listo y después del Category que tenemos después del Category sigue el Tax ID entonces por aquí ya lo tengo lo que me falta es colocarle las las validaciones entonces en orden para que no se me olvide tengo el Tax ID entonces aquí debe seleccionar es un campo requerido y a este lo vamos a llamar Tax y luego del Tax ahí sí tenemos el Price entonces el Price ahí sí no lo definimos doble sino lo que sea billete lo que represente plata lo vamos a definir de tipo decimal entonces le vamos y el formato ya no le vamos a poner P2 sino que le vamos a poner C2 que es Currency formato de moneda con dos decimales ahí está después de y bueno y esto no se llama Rate sino que esto se va a llamar Price ¿cuál es el precio del producto? luego del precio y el rango está mal el rango va a ir desde cero hasta el decimal punto más value ah bueno aquí aquí tengo un lío y es que él recibe es un doble aquí igual le puedo poner doble no importa doble punto más value ahí nos queda listo no importa que sea decimal el tipo de datos y luego del precio sigue la imagen ah fue madre la imagen donde tenemos imágenes en un poco de lados por ejemplo en company tenemos imagen entonces en imagen tenemos el logo y tenemos el recuerden que aquí siempre que pongamos un logo ahí me gusta ponerlos junticos creo que aquí no me quedaron junticos tenemos el logo y por otro lado tenemos el logo file entonces de la misma manera vamos a decirle aquí en el product que vamos a tener entonces aquí ya no lo llamamos logo sino que lo vamos a llamar es image y aquí el otro lo vamos a llamar image file y recuerden que el image file es un campo que lo ponemos not map después de eso ya siguen los comentarios y los comentarios es simplemente un campito texto el cual nos va a servir a nosotros para colocar alguna alguna descripción del producto entonces después de la imagen vamos a colocar aquí un atributito que no es requerido tampoco le voy a poner más len tampoco tiene índice tampoco tiene name a este le vamos a poner es remarks ahora si hay un data ahí si hay una data notation para los comentarios para que el cuadrito de texto me aparezca multiline en varias líneas tiene una cosita que es display como es que no tienes un data tie y el data tie le vamos a poner data tie punto multiline text multiline es para que el cuadro de texto me lo pinte como un text area no como un text box ahí está ahora sí y sigue los campos con los cuales yo me relaciono con quien me relaciono yo me relaciono con la compañía con la categoría y con el impuesto entonces son propiedades virtuales company category nos relacionamos con la categoría y nos relacionamos con el impuesto o no entonces recuerden que las relaciones son en doble vía vamos a ver nos relacionamos con la compañía con la categoría y con el impuesto ahí está bien entonces si lo pongo acá debo ir al modelo de compañías y en el modelo de compañías vamos a decirle que cada compañía tiene una colección de muchos ¿qué? de muchos productos esta la vamos a llamar aquí product entonces la llamamos aquí products y si la adicionamos acá también tenemos que hacer lo propio con las otras ya la pusimos en company ahora la vamos a poner en category en category también digamosle que tiene una relación de muchos productos también lo vamos a poner epa ahí está products category ah bueno él aquí me está sacando esta ad collection hay que borre ahorita hay que importarle una le borre el using y lo propio vamos a hacer en en taxes si o que en taxes también le vamos a decir que un impuesto tiene relacionados muchos productos ahí nos quedó si todo está bien ya es hora de pegarle una compiladita al proyecto build solution y si no hay derrumbe ya podemos ¿qué? ya podemos generar el controlador de productos entonces aquí le decimos que vamos a adicionar un controlador en bccontroller este controlador es sobre produce lo vamos a llamar produce controller ahí lo está creando lo único que le voy a hacer es que le voy a poner aquí en el index le voy a marcar aquí la palabra products para distinguir lo que estamos ahí y vamos a hacerle la opcióncita en el menú en el share layout vamos a decirle que voy a tener aquí una opción opq rst la p viene antes de la t ¿cierto? entonces vamos a ponerlo antes de epa aquí lo pegué mal vamos a pegarle antes de taxes el controlador se llama es products así es como lo ve el usuario aquí en el share epa acá products y products y no se nos puede olvidar en el controlador de products decirle que esto solamente lo vamos a autorizar para usuarios con el rol de user ahí está vamos a darle play al proyecto a ver si es verdad tanta dicha entonces aquí le decimos file products ahí nos quedó listo ahora con solo entrar acá ya puedo estar seguro de aquí a aquí en las tablas ya me voy a pegarle aquí un refresh y para que ya le diga a table ah bueno no me la toca ponerla desde aquí porque ven no me la coge allá products cogemos aquí la tabla de products la ponemos ve y la otra que nos falta es la de aquí tampoco tenemos la de la de taxes ahí nos quedó ya si observáis vamos a decirle aquí autosize a esta y autosize a esta y aquí ya tenemos que el impuesto se relaciona con la compañía mediante el campo company ID y lo propio le pasa a los productos el producto se relaciona con el company ID y el improducto también se relaciona con las categorías y también se relaciona con el impuesto listo señores ahí vamos montando nuestro proyecto dejémoslo ahí ahora no nos se nos puede olvidar antes de acabar subir al repositorio recuerden aquí en el team explorer en changes aquí nos muestra todo lo que hicimos hoy que hicimos hoy hicimos categories taxes y empezamos y empezamos con products controller bueno colocar un mensajito comi and sing entonces ya que hace marca el cambio y luego de que marca el cambio sube los datos al repositorio listo señores muchas gracias dejamos así por hoy si le ha gustado dale dedito arriba no olvides suscribirte al canal chao un beso y